Ellos están bien pendejos, güey. No mames, no mames. Es que no me gusta salir con chavos así, tan fresas. Te mamaste, güey. Qué cabrón. Claro que te puedo prestar algo de dinero, no hay bronca. Chance sí, chance no. Chance, chance. Una palabra que viene del inglés. Ay, te amo. Eres la neta. Está bien chido. Gracias. Pero ¿cómo sabes eso? Lo googleaste, ¿no? Googlear. Me encanta googlear cosas. Es que andaba en chinga la chamba.